¿Qué es Cabañuela? Cabañuela, ni idea. No, ni idea. ¿La qué? Uy, no, ni idea. No, no me suena. Como una especie de cabaño. Como una casa. Un lugar pequeño. Una cabaña pequeña. Chiquitico. Como una finca de campamento, ¿no? Como un tipo de alimento. Una semilla. Es una fruta, ¿no? Una fruta. Alguna semilla. Alguna comida. Eso sale, ¿qué? En el mar. Pues sé que es una fruta. Típica, no sé, de algún pueblo. No sé si sea en realidad una fruta o algo. Un platillo típico. Sí, Cabañuelas en el mar. Como un instrumento, ¿puede ser? Ay, la cosita esa de bailar tango. Un tipo de música. Colombiano no es, eso sí lo tengo seguro. Español. Puede ser venezolano o ecuatoriano, más o menos. ¿Qué es una cabañuela? Cabañuela, es lo que pasa cada año. Es como una tradición de nuestros abuelos. Como un tipo de adivinación. ¿Cómo es lo que va a pasar? En enero lo que pinta el clima. En los primeros días de enero, según cómo esté el día. Si llovía cada día, eso iba a ser el estado al tiempo. Entonces uno dice, enero es la cabañuela 1, febrero la cabañuela 2. Burla virtual. Pregunta del día. ¿Sabe usted qué es cabañuela? A. Predicción meteorológica que termina siendo mentirológica. B. Pronóstico del tiempo que puede ser una perdedera de tiempo. C. Predicción a comienzo de año de lo que sucederá cada mes. Marchas en enero. Fiscal nuevo en febrero. Marchas en marzo. Reforma tributaria en abril. Marchas en mayo. Otro video de Petro en junio. Marchas en julio. Marchas en agosto. Marchas en septiembre. Marchas en octubre. Marchas en noviembre. D. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Resultados burla virtual. A la pregunta del día. ¿Sabe usted qué es cabañuela? El 50% respondió que no hay que creer en supersticiones. Y el 50% restante se estaba mojando en la calle al no salir preparado por no creer en supersticiones. Burla virtual.